Naciones Unidas, Mahmoud Abbas pedirá por el Estado Palestino. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina arribó a Nueva York y desde el primer minuto de su llegada ha solicitado que los países miembros de las Naciones Unidas aprueben en esta Asamblea Anual una declaración que reconozca la existencia de Palestina como Estado Independiente. La petición de Abbas es un dolor de cabeza para Israel que ha presionado a todos los ganantes del proceso de paz en Medio Oriente para que se opongan a la iniciativa sugiriendo que llevaría inestabilidad a la región y comprometería el reinicio de las negociaciones congeladas por la decisión de Tel Aviv de proseguir con la edificación de viviendas en la franja de Gaza por fuera de las fronteras establecidas por la ONU en 1967. Revelaciones dadas a conocer por Wikileaks muestran cables secretos del gobierno hebreo en los que se muestra preocupación porque un eventual reconocimiento del Estado Palestino habilitaría un reclamo contra los crímenes de guerra del ejército israelí en Gaza, actualmente fuera del alcance del derecho internacional porque justamente Palestina no es un Estado reconocido. Libia, Sirte y Bani Walid permanecen leales a Gaddafi. El Consejo Nacional de Transición no consigue avanzar sobre las dos ciudades leales al líder derrocado ni conformar un gobierno de unidad nacional que garantice la reconstrucción del país. El anuncio del Gabinete de Unidad ha sido aplazado sin fecha por discrepancias en el reparto de los ministerios pero la crisis militar en las ciudades pro-Gaddafi no permite que el Consejo Nacional de Transición se aboque a la resolución de las dificultades políticas para cerrar este convulsionado cambio de régimen. Por ahora las tropas rebeldes no utilizan artillería pesada contra Sirte y Bani Walid en consideración a la presencia de civiles y la resistencia de las fuerzas leales a Gaddafi, cuyo paradero sigue siendo desconocido y no se descarta que esté en alguna de esas ciudades, mantiene el control de ambos centros urbanos. 17 presuntos mercenarios, en su mayoría expertos técnicos franceses, fueron capturados en Bani Walid. Francia desmintió por su parte que soldados de la OTAN hayan caído en manos de las tropas gaddafistas. Cuba. Chávez prosigue su tratamiento y Evo recibe un doctorado. Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia, ha recibido un doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana, donde este lunes ha brindado una conferencia con motivo de aceptar la máxima distinción de la Casa de Altos Estudios Cubana. Evo llegó el sábado a la isla, procedente de Venezuela, donde se reunió con su par bolivariano y luego tomaron el avión que los condujo a Cuba, donde fueron recibidos por el primer mandatario cubano Raúl Castro. El motivo de la visita de Chávez a La Habana es la reanudación del tratamiento de quimioterapia para eliminar de su organismo vestigios de células oncológicas remanentes luego de la cirugía en la que se le extirpó un tumor inguinal. Chávez consideró que esta cuarta sesión de quimioterapia puede ser la que complete el tratamiento y reiteró que, en 2012, se abocará con toda su energía a la campaña presidencial por un nuevo mandato al frente de Venezuela. 19 horas 31 minutos y vamos a continuar con la información del ámbito internacional, pero en este caso estamos con Pablo Fernández, a quien le damos la bienvenida. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Vos? Muy contento de estar acá un lunes. Un lunes. Es raro, ¿no? Siempre tenemos otro día. No, pero yo tenía muchas ganas. Yo dije, se me pasó la semana volando, pero no, viniste el lunes. O sea, me mataste la ilusión de la entrada. La excepción a la regla, claro. Está bien. Bueno, Pablo, vamos a hablar de política internacional y en este caso nos vamos a referir a algo muy importante que va a pasar el próximo miércoles. Sí, está... Bueno, es el tema, él lo decía muy bien los títulos. Es la votación en la cual Naciones Unidas va a determinar que efectivamente, lo que todos ya sabemos, pero que Palestina sería un Estado-Nación, ¿no? El Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas, número 194. Eso es, digamos, lo que está trabajando ahora la diplomacia, por un lado, Palestina, logrando cada vez mayor reconocimiento y la mayor cantidad de países que apoyen esta moción. Y por el otro lado, indudablemente, la diplomacia israelí que va con una amenazadora visión de, en realidad, casi una especie de acto fallido que tiene permanentemente Israel, que es, bueno, si no logro lo que quiero, los amenazo, sea a los palestinos o a los países que por ahora hayan comprometido su apoyo hasta a los palestinos, que son muchos, ¿no? Son casi 160 países que ya dijeron que van a reconocer al Estado de Palestina. ¿Qué va a pasar después del miércoles con países como, por ejemplo, Estados Unidos, en relación a esta asamblea, a esta decisión que se tomaría el miércoles, si finalmente puede ser efectiva y es definitiva, se puede apelar? ¿Cómo funciona en lo internacional? Bueno, esto nos va a disparar hacia una situación muy particular que se vive desde hace mucho tiempo en Naciones Unidas, que es el tema de la reforma de Naciones Unidas. Quienes sufren mucho esto, año tras año, más allá de que tienen victorias morales inmensas, son los cubanos. La diplomacia cubana, desde la caída del bloque socialista, ha logrado que se trate en Naciones Unidas el tema del bloqueo, el bloqueo inmoral y genocida que Estados Unidos sostiene contra Cuba desde hace 50 años. Y los cubanos, año tras año, van teniendo récord de votación en contra del bloqueo, a tal punto que la del año pasado fue realmente tan patética la postura de Estados Unidos que solamente con Israel contaba. Ya ni siquiera las Islas Palau, que es una isla donde viven 5.000 personas que son protectoradas, ni siquiera esos países ya votan a favor del bloqueo. Habían logrado casi 189 votos a favor, 2 en contra. Pero, ¿qué pasa? No son decisiones vinculantes. Por eso se habla de una gran victoria moral, porque vos, a los ojos del mundo, dejas al rey desnudo, como la parábola del nene que señala. Pero, claro, no tiene una decisión vinculante, porque las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad son 15 países, de los cuales 5 son permanentes. Lamentablemente, esos 5 son los mayores vendedores de armas. Entonces, es un consejo, como bien dijo el presidente boliviano, de inseguridad. Los otros 10 países van rotando cada 2 años. En el caso de Cuba, por eso pierde la votación del bloqueo, pero en realidad Estados Unidos nunca está obligado a levantarlo. En el caso de Israel pasaría prácticamente lo mismo si se llega a transformar en una votación dentro del Consejo de Seguridad. Los palestinos logran este apoyo moral inmenso, de tener a más de 160 países atrás de ellos, diciendo, Palestina tiene derecho a tener su propio Estado. Algo que, aparte, ya dijo la resolución en el año 48, que es la resolución que funda a Israel, que es una resolución del Consejo de Seguridad. Pero en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos dijo que la va a vetar. Entonces, volvería todo a foja cero. Ese creo que nos dispara también a esta visión, que incluso va a un largo plazo de lo que puede pasar el miércoles. Es, bueno, definitivamente Naciones Unidas tiene que tener una reforma urgente, porque en definitiva estamos en manos de estos países que se dedican a hacer la guerra. Vos imaginate que el Consejo de Seguridad lo integran países como Francia o Inglaterra, que a la hora de bombardear y a la hora de intentar excusas no tienen ningún problema. El presidente Sarkozy estuvo paseando la semana pasada en Libia como el nuevo Napoleón, digamos, fue uno de los motorizadores de la agresión a Libia. En el caso de Inglaterra no hay que hablar demasiado, nosotros lo sufrimos por el tema de que nunca se trata fuera de la Asamblea Nacional la cuestión de la descolonización de las Islas Malvinas. Como va al Consejo de Seguridad, lo veta uno de los países miembros. Fuera de esta explicación, que a veces es un poco aburrida, pero son los detalles técnicos, lo que han logrado los palestinos tiene una tarea diplomática tremenda. Primero porque ellos ya tienen representación diplomática en 126 países. Argentina es uno de esos países que les concede estatus diplomático. Han logrado que toda Latinoamérica, por ejemplo, esté a favor de ellos, salvo Colombia, y creo que México, México todavía no se había expedido, pero no les da el reconocimiento, pero Colombia dijo que sí, que iba a votar en contra. Han logrado que continentes enteros estén atrás de ellos. Lo que pasa es que, bueno, ahora nos tenemos que sumar a esta hipocresía de aceptar a la palabra de los israelíes como una palabra, en realidad, treñada de paz. Y no tiene demasiado sentido. Fíjense que Israel no ha cumplido ninguna de las resoluciones del Consejo de Seguridad y, de hecho, la resolución que era en el año 48, la famosa 181, que es un número que estos días vamos a escuchar mucho, que es el que parte a Palestina para que existe Israel y Palestina, precisamente ya determina que el Estado de Palestina tiene que existir. Pero nunca se cumplió esa resolución. Eso es lo que nos da esa paradoja, Cintia. El país que más debería respetar Naciones Unidas, porque existe gracias a una resolución de Naciones Unidas, que es Israel, es el país que es campeón en las violaciones a los derechos que tienen que ver con los pueblos que la rodean, y en todo caso también en esta agresión permanente desde 60 años que está sufriendo el pueblo palestino. Incluso también lo que comentabas, quizás recién fuera de cámara, pero se lo podemos, por supuesto, contar a la gente también, que tiene que ver con lo que ha ido pasando con el territorio de Palestina. Y es la parte todavía más dolorosa. Yo creo que el día que la humanidad se reúna a rendir tributo a los pueblos que han sufrido y que han sido olvidados, por un lado por sus congéneros, como es la gran traición que ha hecho el mundo árabe al pueblo palestino, vos sabés que los palestinos, creo que un día lo habíamos hablado, no en el contexto de un mundo árabe rico, son vistos como los negros. ¿Viste? Como en Argentina tenemos esa manera de tratar a lo que despreciamos, negro esto, negro lo otro. En el contexto del mundo árabe, los palestinos siempre tuvieron la espalda de estos países ricos. De hecho, los países más socios de Estados Unidos son los países que más les han dado la espalda. En el caso del pueblo palestino, lo que ha sufrido, primero ante el hecho de que son rehenes en su propio territorio, y después ante el hecho de que son los que tienen que dar pruebas permanentemente que quieren la paz. No tienen derecho a Estado, no tienen derecho a comerciar, no tienen derecho a vivir, están encerrados prácticamente en un campo de concentración al aire libre, les han quitado el 60% de su territorio, y encima son los que tienen que dar pruebas de la voluntad de paz, porque Israel ahora hace pender sobre Gases y Jordania el hecho de que si esta resolución se aprueba, que se atengan a las graves consecuencias. Y no lo dice un país que es retórico, lo dice un país que es capaz de entrar a secuestrar, a saquear y a inventar excusas, porque lo han hecho, para seguir declarando una guerra que es perpetua. Incluso, ¿sabés qué? Hasta se habla de esta psicología permanente de tener a la población israelí alrededor de un enemigo invisible. Gran parte de esta patraña que es la guerra al terrorismo está basada también en esta visión israelí de un enemigo que no lo ves, no existe, pero que está presente. Esta psicosis, ten en cuenta que el servicio militar allá está preparado para que dure tres años, y no es un servicio militar que tenga que ver con el servicio clásico, sino que vas a ejercer ya funciones de opresor. Vas a los puestos de control, vas a los chequeos, digamos ya se forma esa mentalidad de jefe colonial. Imaginate lo que es vivir 60 años con eso. Claro, sí. Así que bueno, estamos ante las pruebas, vamos a estar expectantes, el miércoles va a haber mucha repercusión. Indudablemente es una tarea muy difícil que lleva a la diplomacia palestina, lleva a todas las de perder, en eso hay que ser sinceros, por más que tenga este apoyo moral, si el Consejo de Seguridad dice que no, es no. Pero va a poner en un nuevo estadio de negociación lo que tiene que ver hoy con este conflicto tan tremendo, y a la vez que tanta espalda se le da en los ámbitos internacionales, que es la tragedia del pueblo palestino, como ellos la llaman, la NABCA. Pablo, muchísimas gracias y por supuesto, como vos decías, vamos a estar expectantes a lo que pasa, y por supuesto, seguramente vas a estar con nosotros para explicarnos paso a paso cómo se desarrollan los hechos. Gracias. Dale, acá estaremos. Nosotros compartimos ahora los principales títulos nacionales. Gracias.